Nosotros venimos con una forma de trabajo que acordamos con el municipio por allá por diciembre, que terminamos 1.30 de la mañana todos los días. Bueno, esta nueva restricción nos llevaría a trabajar de domingos a jueves a 24 horas y viernes y sábados 0.1 horas. Sí varía con respecto a la parte gastronómica en algunos sectores gastronómicos. En el restaurante no tanto, sin la parte de pub, cervecerías. Eso incide que tengan que cerrar casi una hora antes. Es una hora menos de venta, así que sí tienen una pequeña incidencia. Pero bueno, estamos acostumbrados, por eso digo, no es mucha la carga horaria que disminuye. Es una hora menos aproximadamente, en promedio es una hora menos. Pero sí, es más, precisaríamos estirar una hora más como para compensar lo que es fuera de estación fuerte de turismo. Yo creo que no pasa porque restrinjan o no, creo que pasa porque cada uno se cuide y sepa qué es lo que tiene que hacer. Ya creo que a nivel, vamos a decir, ciudad, provincia, ya han hecho un montón de cosas y la gente se tiene que cuidar por sí sola. Habitualmente, fuera de la pandemia y de toda restricción, ¿ustedes de qué horario o qué horario trabajaban? No, nosotros fuimos cambiando distintos horarios como daban permiso. Ahora estamos hasta las 1 de la mañana y desde las 8 de la mañana, de 8 a 1 de la noche. ¿Recorrido? ¿Recorrido, sí. ¿Y antes de la pandemia? Y antes de la pandemia trabajábamos hasta las 3, hasta las 4, según los fines de semana, más que nada, porque ahora ya empieza la temporada baja, que baja un montón, pero bueno. ¿Se sintió eso, el cambio? ¿Les afectó económicamente? Sí, 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 anda mucho menos gente, se trabaja la mitad de las personas que antes venían. Aparte, por ejemplo, yo tengo mesas adentro y tenés que restringir de 6 mesas, puedo usar 3. En la parte de afuera tiene que estar distanciada, por ejemplo, en este momento tengo 3 y había 5, 6.